Lo que realmente te ayudará a ahorrar más rápido, siete leyes de oro. ¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentes, tus ahorros no crecen como te gustaría? Hace poco, conocí a una persona que estaba desesperada por mejorar sus finanzas hasta que descubrió siete leyes de oro que cambiaron su vida. Hoy, te voy a revelar lo que realmente te ayudará a ahorrar más rápido y cómo puedes aplicar estas leyes en tu vida diaria. ¿Sabías que durante el Imperio Romano el concepto de ahorro era tan valorado que llegaron a construir grandes edificaciones llamadas horrea? Básicamente, eran enormes almacenes para guardar granos y otros bienes esenciales. Si esos antiguos romanos pudieron entender la importancia de guardar para el futuro en tiempos donde no existían las tarjetas de crédito ni las compras impulsivas en línea. Imagina lo que podemos lograr nosotros con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar más rápido y de manera más inteligente? En primer lugar, prioriza los hábitos sobre los momentos. Imagina por un momento que quieres perder peso. ¿Funcionaría si solo hicieras dieta un día a la semana o si solo te ejercitaras una vez al mes? Claro que no. Lo mismo sucede con el ahorro. Si solo ahorras cuando te sobra dinero o cuando te sientes inspirado, no estás construyendo un hábito sólido, estás actuando por momentos. Y oye, sabes lo que dicen, la consistencia es la clave del éxito. Pero, ¿cómo transformamos ese deseo de ahorrar en un hábito constante? Aquí va un consejo práctico. Establece una cantidad fija, por pequeña que sea, para guardar cada semana o cada mes y hazlo religiosamente. Con el tiempo, ni siquiera notarás el pequeño descuento, pero tu cuenta de ahorros estará sonriéndote con más ceros al final y eso sí que es una gran sensación. Ahora hablemos de una de mis tácticas favoritas, la automatización. Sabes, en este mundo tecnológico hay algo que las abuelas de los años 30 no tenían, la tecnología. La tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no usarla para ayudarnos a ahorrar? Automatizar transferencias a cuentas de ahorro significa que ni siquiera tienes que pensar en el proceso. ¿Alguna vez te has olvidado de algo y luego te das cuenta de que ya está hecho? Esa es la belleza de la automatización. Pero oye, aquí viene el dato curioso. Según varios estudios, las personas que automatizan sus ahorros tienden a ahorrar un 15% más al año en comparación con aquellos que no lo hacen. ¡Bum! Es como tener un pequeño asistente virtual que te toma de la mano y te dice, eh, tranquilo, yo me encargo de tus ahorros mientras tú te relajas. Y sinceramente, ¿quién no querría eso? Ahora vamos a un punto esencial, tómatelo personal. Porque seamos honestos, no todos somos iguales. A ver, si te preguntara cuál es tu helado favorito, ¿coincidiríamos? Tal vez sí, tal vez no. De la misma forma, lo que funciona para tu amigo, primo o vecino en términos de ahorro podría no ser lo mejor para ti. Así que, ¿por qué seguir un plan genérico? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas dietas en el mundo? Porque cada persona es un mundo. Lo mismo sucede con el ahorro. Si te encanta viajar, tal vez tu cuenta de ahorro debería orientarse hacia ese sueño de recorrer el mundo. Si eres un amante de la moda, quizás deberías pensar en cómo invertir y ahorrar en función de eso. O si simplemente te encanta cenar en buenos restaurantes, tu enfoque de ahorro debería permitirte disfrutar de esas pequeñas indulgencias sin sentirte culpable. La clave es personalizarlo. Aquí va un consejo práctico. Crea una lista de tus objetivos, sueños y pasiones. Luego, asigna un presupuesto a cada uno y ve cómo puedes hacer pequeños recortes aquí y allá para alcanzar esos objetivos sin sacrificar demasiado. Por ejemplo, si amas viajar, tal vez puedas ahorrar en las salidas de café y poner ese dinero en tu fondo de viaje. O si estás loco por la tecnología, cada vez que sientas la tentación de comprar ese snack que en realidad no necesitas, piensa en cuánto más cerca estarías de ese nuevo gadget si ahorras ese pequeño monto. ¿Sabías que según un estudio reciente, las personas que tienen cuentas de ahorro dedicadas a objetivos específicos son un 30% más propensas a alcanzar esos objetivos? Sí, has oído bien. Así que la próxima vez que te sientas perdido en el mundo del ahorro, recuerda. Hazlo personal. Encuentra tu porqué y luego encuentra la forma de hacerlo realidad. Porque al final del día, el dinero es sólo una herramienta para vivir la vida que realmente quieres. Así que, ¿por qué no hacer que esa herramienta trabaje a tu favor? Ahora vamos a tocar un punto que a veces nos juega en contra, desafía cada gasto. Oye, ¿alguna vez te has comprado algo y luego te has preguntado por qué diablos compraste eso? Pues no eres el único. Vivimos en una época donde el consumismo está a la orden del día y vaya que es fácil caer en la trampa. Entonces, ¿qué tal si antes de sacar la tarjeta o entregar ese billete te tomas un segundo para cuestionarte el gasto? No estoy diciendo que te conviertas en el grinch del gasto. No, pero un pequeño desafío mental puede ser la diferencia entre un gasto impulsivo y una compra inteligente. Así que, cada vez que estés a punto de gastar, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Me va a hacer feliz a largo plazo? ¿Estoy comprando esto porque realmente lo quiero o porque está en oferta? Y aquí te dejo un consejo práctico que va a salvar tu billetera. Implementa la regla de las 48 horas. Si ves algo que quieres pero no estás seguro, dale 48 horas. Si después de ese tiempo todavía lo deseas tanto como al principio, ve y cómpralo. Te sorprenderías de cuántas veces olvidas el artículo o te das cuenta de que no era tan esencial como pensabas. Ahora sigamos con otro punto que suena sencillo, pero en la práctica puede hacer una diferencia colosal, la red social financiera. Y no, no me refiero a una nueva app ni a Instagram para banqueros. Hablo de rodearte de personas que comparten tus objetivos de ahorro. Así como dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas, tu mentalidad financiera también puede ser influenciada por ellas. Imagínate que siempre sales con amigos que gastan sin parar, que siempre quieren ir a los lugares más caros o que no tienen control de sus finanzas. Aunque te resistas, tarde o temprano podrías empezar a adoptar esos mismos hábitos. Pero un momento, si rodearte de grandes gastadores no es bueno, la solución es obvia, ¿verdad? Busca amigos o grupos que tengan metas financieras similares, que entiendan el valor del dinero y que te apoyen en tus objetivos de ahorro. Un dato interesante es que las personas que tienen amigos financieramente responsables tienden a tener menos deudas y más ahorros. Es como tener un gimnasio para tus finanzas, entrenas mejor cuando estás rodeado de personas con metas similares. Y bueno, no es que vayas a dejar de lado a tus otros amigos, pero integrar en tu vida a personas que te inspiren en este aspecto puede darte ese empujoncito que necesitas para ahorrar más y mejor. Porque al final, el ahorro no solo se trata de guardar dinero, se trata de vivir la vida que deseas rodeado de las personas que te apoyan en ese camino. Ahora sigamos con deuda cero. A ver, hablemos con sinceridad, las deudas son como esos molestos mosquitos en verano, te siguen, te fastidian y no te dejan disfrutar con tranquilidad. Ahora, ¿alguna vez has tenido una deuda con intereses tan altos que sientes que le estás regalando tu dinero al banco? Ay, duele solo de pensarlo. Pero espera un minuto. Antes de que te tires al sofá lamentando tus decisiones financieras, entiende algo fundamental, no todas las deudas son malas. Hay deudas que pueden ser una inversión, como una hipoteca bien pensada o un préstamo para estudios que te permitirá acceder a un mejor trabajo en el futuro. Pero hay otras deudas, especialmente esas con altos intereses, que son verdaderas sanguijuelas de tus finanzas. Así que aquí va el plan de acción. Antes de pensar en ahorrar a lo grande, concentra tus esfuerzos en eliminar esas deudas tóxicas. ¿Por qué? Bueno, piénsalo, si tienes una deuda con un interés del 20% y un ahorro que te da un interés del 3%, las matemáticas son claras. Estás perdiendo dinero. Entonces, haz una lista de tus deudas, de la más alta a la más baja en términos de interés, y comienza a saldarlas. Es como limpiar tu jardín de malas hierbas antes de plantar flores. Una vez que estés libre de esas cadenas financieras, imagina todo lo que podrás hacer con ese dinero. Y por último, llegamos al consumo inteligente. Este punto, a pesar de ser el último de nuestra lista, no es menos importante. De hecho, podría ser el secreto mejor guardado para ahorrar más rápidamente. Cada vez que estás a punto de comprar algo, hay una pregunta vital que debes hacerte. ¿Es esto un quiero o un necesito? El mundo moderno está lleno de tentaciones, las ofertas nos bombardean, los nuevos gadgets nos llaman, y a veces gastamos solo porque sí. Pero si realmente quieres tomar el control de tus finanzas, es esencial aprender a distinguir entre un deseo pasajero y una necesidad genuina. Por ejemplo, necesitas comer, pero necesitas esa hamburguesa gourmet que cuesta el triple que una comida casera. ¿Necesitas vestirte, pero necesitas esas zapatillas de marca que son idénticas a otras pero 10 veces más caras? Aquí te dejo una táctica infalible. Antes de hacer cualquier compra, toma un respiro y analiza si es algo que realmente necesitas o si simplemente lo deseas porque está de moda o porque te hace sentir bien momentáneamente. A veces, retrasar una compra te da claridad y cuando finalmente hagas la compra, sabrás que es una decisión bien pensada y no un impulso pasajero. Entender la diferencia entre quiero y necesito no solo te ayudará a ahorrar dinero, sino que también te hará apreciar y valorar más las cosas que realmente importan en tu vida. Porque al final del día, el consumo inteligente no es solo sobre dinero, es sobrevivir de acuerdo con tus verdaderos valores y prioridades. Y eso es todo por ahora. Recuerda, el camino hacia el ahorro no es una carrera de velocidad, sino una maratón, y con estos consejos estás más que preparado para cruzar la línea de meta con éxito. ¡Muchas gracias por ver el video!